¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta su clase de habilidades tecnológicas y estoy muy contento de que ya te encuentres aquí. ¡Qué felicidad es poderte tener! ¡Qué alegría! Por cierto, el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es la aplicación de Scratch Junior. Pues espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Que estén pasando este inicio de semana muy bien. Y les mando un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por ver su video de su clase. Eso me pone muy feliz. ¿Pero qué te parece si entramos a lo que es el detalle de lo que vamos a ver el día de hoy? En esta clase voy a platicarte una historia que espero te encante, te fascine. Que se llama Arturo y Mimo. Y ok, no estoy hablando cuando digo Mimos de alguien que haga cosas así. No, no, no. Mimo es otra cosa completamente distinta. En esta clase vamos a estar hablando acerca de Arturo y Mimo. Y también vamos a estar utilizando Scratch Juniors. Te platico un poco cómo vamos a trabajar en esta clase. Yo voy a ir relatando la historia. Y conforme vaya relatando la historia, a partir de nuestra historia vamos a ir creando unos personajes y vamos a irlos animando. Cuando acabemos la historia tendremos nuestro proyecto completamente concluido. Así que, ¿listo para iniciar? Muy bien, excelente. ¿Qué te parece si ahora pasamos a lo que es nuestro tema principal? Y esta es la aplicación de Scratch Juniors. Que como te dije hace un rato, está fantástica. El logotipo de nuestra aplicación es este. Y es un gatito. Y no cualquier gatito. Nuestro gatito es color naranja. Ok. ¿Qué te parece si checamos cómo podemos instalar Scratch Juniors? Hace un momento, al principio de nuestra clase, les comentaba que Scratch Juniors se puede instalar en un celular, en una tableta. Es aquí donde vamos a necesitar la ayuda de un adulto. Así que, mira cuál es el adulto más cercano a ti y solicítale ayuda. La aplicación se puede instalar en un celular o en una tableta. Y puede ser, prácticamente, pues en el mercado hay dos sistemas operativos. Android y IOS. Y se puede instalar en cualquiera de los dos. Voy a mostrar, ahorita, esta es la aplicación de Scratch. Ahora, ojo, aunque esta es la página de Scratch Juniors, no hay una versión que corra vía internet que pudiéramos utilizar todos. Ni tampoco hay una versión de Scratch Juniors que se pueda ejecutar instalándola en una computadora. Todos siempre son o en un celular o en una tablet. Ok. Eso es algo bien importante. De hecho, nos especifica. Scratch Juniors está disponible de manera gratuita en un celular, en una app, perdón. Y aquí es donde vemos los dos sistemas operativos. Ahora, si lo buscamos, por ejemplo, si tengo un iPhone y ahí es donde en casa lo queremos instalar, la podemos encontrar en el App Store y lo tenemos que buscar así. Scratch Juniors sin espacios JR. Scratch JR. Creado por Scratch Foundation Inc. Que es parte del Meet. Ok. Bueno. Esta sería la versión para instalar en un iPhone o en un iPad. Ok. Yo no tengo iPhone y tengo iPad. ¿Qué sucede conmigo? Bueno, yo puedo ir a mi tienda de Android y puedo buscar exactamente la misma frase. Scratch JR. Scratch JR. O Scratch Junior. Ok. Ahora, de hecho, aquí ya marca, si ustedes ven, ya me marca instalada. Y eso se debe a porque, obviamente, ya la instalé. Ok. Ahora, ya que la tengo aquí instalada, ¿qué les parece si la vemos? Si podemos ver de qué se trata la app para que tengan el primer acercamiento al mismo. Ok. Bueno. Lo que voy a hacer ahora, chicos, es guiarlos para hacer una actividad. Entonces, para que puedan hacer lo que voy a mostrar ahorita, lo que los voy a guiar, es importante que el adulto haya instalado previamente el Scratch JR. Así que tú puedes ponerle pause al video y volver a regresar después a él. O, si ya lo tienes listo, pues adelante. Voy a comenzar. Para poder hacer esto que te estoy platicando, voy a conectarme de mi celular a mi computadora para que puedas ver nuestra primera práctica. Así que, en este momento, estoy iniciando mi proceso de conexión. Ok. Déjame un momento, ya casi me voy a conectar. Ok. Ya le voy a decir que me duplique la pantalla. Comenzar ahora. Y, como puedes ver, mira, ya empezó a mostrar mi pantalla. Entonces, voy a salirme de aquí y voy a ir acá. Esto que ve aquí es mi pantalla del celular. Ok. Y acá, en la parte superior de mi celular, tengo lo que es la aplicación de Scratch JR. ¿Sí? Se ve la carita del gatito. Y, de hecho, ahí, la manita te está indicando exactamente la aplicación. Y hay que darle un clic. La tocas. Y se abre. Ok. Aquí se está abriendo ya. Y esto es importante. Una vez que estamos en Scratch JR. Déjenme acomodar un poquito la ventana para que no me tape mi cara. Una vez que instalamos Scratch JR, papás. Scratch JR, tanto en el iPad, como en el iPhone, como en el celular con Android, etcétera, va a necesitar permiso para que podamos grabar. Ok. Aquí le vamos a decir, por favor, permitir. Nos dice que quiere acceder a las fotos. Le vamos a decir, permitir. Ok. Nos dice que quiere usar el micrófono. Le vamos a decir, sí, permitir. Ok. Siempre que empezamos Scratch JR por primera vez, nos va a preguntar y nos va a decir, oye, ¿en dónde es que lo estás utilizando? Y puede ser en el colegio, en la casa u otro lugar. Bueno, en este caso, aunque no estamos en el colegio, tiene una finalidad como la que tendríamos en el salón de clases. Por esta razón, yo les sugiero que seleccionemos colegio. Ok. ¿Qué pasa si yo puse otra? No te preocupes, no pasa nada. Ok. No hay ninguna diferencia. Bueno, aquí sí, chicos. Ya tenemos abierto Scratch JR. Esta es la pantalla de inicio. Y qué emoción, porque vamos a empezarlo a abrir. Aquí, ¿ves esta casita? Ese es el nuevo proyecto que vamos a realizar. Lo que tienes que hacer con tu dedo es tocar la casita. Y nos va a mostrar esto. Y aquí dice, les leo, dice, mis proyectos. ¿Ves este círculo que tiene esta forma? Esa forma que tiene círculos es un símbolo de más. O es una cruz. Vamos a tocarla con nuestro dedo. Y checa lo que va a pasar. Como puedes observar, esta es la ventana de Scratch JR. Y en este momento ya tenemos a un personaje. Y el personaje que tenemos es nuestro gato de Scratch. Muy bien. Ahora, vamos a hacer nuestra primera animación con nuestro gatito de Scratch JR. Y para eso, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que mires para acá. Aquí tengo una flecha. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a jalar esta flecha. Con el dedo, arrastras y jalas. Y sueltas. ¿Ok? Esa flecha, lo que va a hacer, si tocamos la flecha, lo que sucede es que nuestro personaje va a avanzar un espacio hacia la derecha. ¿Ok? Esto es lo que hace. Ahora. Vamos a ir a este bloque de color rojo. Acompáñame al bloque de color rojo. Vamos a darle un clic. Y aquí hay este bloque que tiene una figura que se repite. Vamos a ponerlo acá. ¿Ok? Ahora te invito a que vayamos al bloque amarillo. Y aquí vamos a ver una bandera verde. Este va a ser nuestro primer proyecto de Scratch. Te explico un poco qué es lo que tenemos aquí. Tenemos la bandera verde. La bandera verde sirve para que cuando tú toques con tu dedo esa bandera verde que estoy señalando arriba, todo hagas que el gato se mueva. Mientras no toques la bandera verde, el gato no se va a mover. El bloque azul que tenemos aquí sirve para que el gato avance hacia la derecha. Y el bloque que tengo al final sirve para que se repita muchas veces. ¿Quieres ver qué es lo que acaba de pasar con nuestro gato de Scratch? Checa esto. Vamos a presionar la bandera verde. Y esto es lo que acabamos de lograr. El gato de Scratch se va a estar moviendo continuamente. Bienvenido. Acabas de crear tu primera animación utilizando Scratch Junior. Y eso me da muchísima felicidad. Ok chicos. Hasta aquí llega nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado esta app. Es increíble. Y da unos fundamentos muy, muy, muy buenos para aprender a programar. Voy un poco rápido pero no te preocupes. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque lo que yo ya quiero llegar es a la historia. Es donde ya quiero, ya me urge llegar. Y bueno, pues comencemos con nuestra historia. Esta historia comienza, bueno, en nada menos y nada más que en el video. No comienza en este tiempo. Y esta es la historia de Arturo y de Mimo. Arturo vivía en esta casa en algún lugar en el futuro. No es en ese tiempo. Es en el futuro. Y en cierta ocasión, bueno, ya viste la casa de Arturo está súper increíble. Es una casa completamente del futuro. Hasta playa. Hasta playa tiene por aquí, mira, tiene arenita, la playa, todo bien. Y por acá tiene también su piscina. ¿Ya viste? Wow, qué casa. Y todo se encuentra adentro de un domo de cristal. Eso está súper increíble. Que se encuentra adentro de ese domo de cristal. Él, este pequeño que tengo por acá, él es Arturo. Arturo, pues vivía feliz en su casa. Muy contento. Como te dije, es una casa que no es de este tiempo, sino es del futuro. Entonces, hay muchísimas cosas que son un poquito diferentes a nuestras casas normales. Por ejemplo, en la casa de Arturo hay, este, pues estas pantallas tridimensionales. Las televisiones ya no son como antes, sino se mira todo sobre la pared. Y tiene una definición súper increíble. Es una casa donde él vive muy diferente a la que nosotros tenemos ahora. Pero había una característica interesante en la casa de Arturo que en este momento lo hacía diferente de muchos otros niños. En la casa de Arturo no había robot. Sí, así como lo estás escuchando. En la casa de Arturo no tenían un robot. Ok, vamos entonces, ya quitamos a nuestro personaje de Scratch Jr. Vamos entonces a avanzar en un momentito más en nuestro proyecto. Lo que voy a necesitar hacer ahorita, porque se va a aportar esto, voy a cerrar aquí y lo voy a volver a conectar. A ver, permítame un momento. Voy a volver a conectar. Voy a volver a conectar. Aquí voy. Aquí voy. Ok. Voy a abrir de nuevo la app para conectarme. Ok. 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 me está tardando un poquito en conectar pero tantita paciencia me tuve que desconectar y volver a conectar y ahí voy lo voy a volver a hacer ok a ver voy a volver a cerrar esto y voy a volver a abrir aquí voy un poquito de paciencia para que pueda mostrarles mi pantalla de mi celular no hay ya voy a volver a tratar de conectar una vez más no, no quiero conectar voy a tener que reiniciar mi equipo para poder comenzar bueno, en lo que comienza reinice mi equipo voy a ir avanzando con la historia y ahorita regresamos a todo esto bueno, pues resulta que en la casa de Arturo sus papás vieron en una televisión algo bien interesante un robot llamado Mimo no era cualquier clase de robot este era un robot que era súper inteligente o por lo menos eso es lo que decía la publicidad que el robot de cuestión era muy, muy, muy inteligente decía la publicidad que Mimo podía servir como que casi para cualquier cosa es decir que con Mimo podías bueno, Arturo hasta pensó y dijo ¿y qué tal si ese robot hace mi tarea? ¡guau! ¡qué increíble! pues sí el robot podía hacer muchísimas cosas y muchas cosas que podían ayudar en el hogar principalmente Mimo lo habían construido fíjate para ayudar en casa para hacer una ayuda más en casa para eso habían construido a Mimo bueno pues ya te imaginarás cómo estaba Arturo con todo esto se puso súper, súper feliz porque Arturo dijo bueno esto significa que si compran a Mimo y ya va a estar en la casa pues Mimo va a poder hacer muchas cosas que yo necesito como por ejemplo Mimo podría hasta incluso recoger mucho, mucho de lo que yo a veces luego tiro dentro de la casa ¿te imaginas eso? ¡qué impresionante! bueno déjeme ver creo que ya por fin ya logré hacer mi conexión ahí está la conexión de nuevo estable y voy a de nuevo abrir Scratch ok aquí lo tenemos presiono la casita y voy a abrir el proyecto donde nos quedamos ok este es nuestro proyecto donde estábamos hace un momentito voy a continuar bueno lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ponerle a nuestro proyecto un fondo un fondo significa una imagen que va a estar atrás de los personajes y quiero que te fijes y pongas muchísima atención aquí en la parte superior aparece una especie de paisaje aquí en el paisaje tocamos con nuestro dedo y ¡wow! todos los que veis aquí son los fondos bueno el fondo que vamos a botar va a ser el del cuarto de Arturo que es este que tiene una cama aunque podrías utilizar otro fondo yo voy a poner el cuarto de Arturo Arturito para hacer el fondo ahora ya lo toqué maestro y ahora ¿cómo le hago para que se ponga? bien fácil aquí en la parte superior hay una palomita ok toca la palomita y ¡voila! damas y caballeros tenemos ya aquí el cuarto de Arturo muy bien excelente muy muy bien déjenme regresar un poquito para acá muy bien ahora lo que nos toca hacer es agregar un personaje un personaje que en este caso el personaje va a ser nuestro Arturo o Artura bueno no sé si quieres poner un niño o quieras poner una niña pero para hacerlo vamos a presionar el símbolo de más cuando presionamos el símbolo de más van a aparecer todos 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 los personajes que ya están creados en Scratch los personajes pueden ser creados o pueden ser desarrollados por ti tú puedes hacer tu propio personaje ok y aquí tenemos a los niños mira tenemos diferentes tipos de niños ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a seleccionar el que será nuestro Arturo yo voy a poner este niño ok y para ponerlo ya en el proyecto es muy fácil simplemente lo que tienes que hacer es donde está la palomita tocar la palomita a ver y voilà aquí yo ya tengo mi Arturo ahora fíjate algo bien increíble si yo toco mi Arturo lo puedo mover de lugar no tiene que estar a fuerzas en donde donde apareció sino yo puedo con mi dedo moverlo no es así el fondo el fondo aunque yo mueva ahí con mi dedo no va a pasar nada pero mi personaje si lo puedo mover ok aquí en nuestra pantalla el primer grupo de bloques es el bloque de color amarillo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tocar el bloque amarillo todos estos bloques que ves aquí sirven para que empiece el programa a funcionar pero el que vamos a ver en nuestras clases es el que se llama la bandera verde ¿por qué se llama la bandera verde? porque es verde exactamente se llama bandera verde porque es verde la bandera es de color verde y ahora lo que tenemos que hacer es algo bien fácil simplemente lleva tu dedo hasta la bandera verde tócala y arrastra con tu dedo la bandera es decir vienes tocas y arrastras miren aquí lo estoy arrastrando y ahí está ok si no quiero el bloque lo toco y lo subo y ya viste como se fue toco el bloque arrastro y lo pongo aquí esta es la bandera verde y es muy especial la bandera verde porque la bandera verde le va a decir a nuestra aplicación que comience que inicie ok entonces por eso es muy importante es como cuando se hace una carrera de automóviles bueno antes de que arranquen porque si no no sería así antes de que arranquen los automóviles están los automovilistas así o sea están esperando salir cuando de repente alguien hace da el banderazo de salida mueve la bandera y entonces los automovilizas ya se mueven así es esta bandera la bandera le dice a tu personaje que cuando toque la bandera verde tu personaje se pueda mover ok vamos bien vamos bien vamos bien ok regresamos entonces a nuestra historia ya agregamos nuestra bandera verde y nuestro personaje perfecto bueno pues déjame seguirte platicando lo que pasó con Arturo Arturo dijo no 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 que cosa tan más increíble dijo Arturo no que cosa más impresionante ya me imagino ahí el robot abriendo la cocina el refrigerador acomodando las cosas en el reverie que locura por cierto los robots que vas a ver aquí son robots reales que locura y que tal decía Arturo si mi robot me hace mis hoques se supone que hace de todo entonces ya Arturo se estaba imaginando que Mimo cuando llegara a su casa iba a ponerse a hacer sus hoques a preparárselos Arturo de hecho pensaba dijo no yo diario diario voy a pedirle a mi robot que me haga hoques híjoles y cuando el cuarto de mi casa se encuentre sucio y mi mamá me diga oye hay que limpiar ayuda a limpiar la casa ya sé que voy a hacer mi cuarto le voy a decir a Mimo Mimo ponte por favor a limpiar todo el piso y entonces Mimo va a empezar si amo Arturito a limpiarlo Arturo se emocionaba pensando como iba Mimo a limpiar su habitación que cosa tan más increíble luego dijo que tal si lava la ropa imagínate a mi mamá diciendo Mimo lava la ropa por favor y Mimo si claro señora yo lavo la ropa y abra y ponga la ropa y oh que increíble que increíble pensaba Arturo pero 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 que tal que tal que tal que tal no 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 es que todo esto es increíble así es Arturo estaba sumamente pues emocionado de que Mimo lo compraran sus papás y que pudiera estar en su casa eso le archi recontra emocionaba ok muy bien vamos a ver ahora los bloques de movimientos en Scratch ok vamonos a Scratch acá lo tenemos ok y los bloques de movimientos se encuentran aquí en el color azul vamos a presionar los bloques azules y te platico algunos bloques de movimiento que tenemos tenemos los bloques para ir a la izquierda a la derecha arriba abajo hay los de girar los de saltar y regresar al punto de inicio el día de hoy solamente vamos a practicar algunos de ellos vamos a decirle adelante ok vamos a poner otro adelante luego le vamos a decir hacia arriba luego hacia la izquierda y hacia abajo wow ya pusimos varios bloques mira todos los bloques estos que pusimos aquí adelante adelante arriba a la izquierda a la izquierda abajo oh que tal bueno continuamos entonces con nuestra historia sale lo que más le encantó a Arturo fue esta idea Arturo pensó dijo ya sé que es lo que voy a hacer antes antes de que venga a mí voy a hacer que toda mi habitación esté revuelta voy a poner toda mi habitación de cabeza para que cuando venga a mí él me la componga quiero ver qué tan rápido qué tan bueno es Mimo para componer la habitación eso pensó Arturo imagínate entonces Arturo literal o sea el día que sabía que iba a llegar Mimo a su casa se puso a revolver toda su habitación y así como ves esta imagen pues algo así quedó el cuarto de Arturo para que Mimo lo arreglara ok la flecha que va hacia este lado esa es hacia la derecha la flecha esta que se ve aquí que va hacia este otro lado esa se llama izquierda mueve el personaje hacia la izquierda si yo quiero que mi personaje vaya para arriba la punta de mi flechita tiene que estar hacia arriba si yo quiero que mi personaje vaya hacia abajo entonces la punta de mi flecha tendrá que ir hacia exacto hacia la parte inferior hacia abajo muy bien pues resulta que llegó Mimo a la casa de Arturo ok llegó Mimo a la casa de Arturo y entonces Mimo se puso de hecho a recoger todo y cuando entró Mimo cuando entró perdón a Arturo a su cuarto dijo wow que es esto que es esto dijo Arturo mi cuarto está súper ordenado y si 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 empezó a ver con atención su cama los postes las cosas wow que increíble o sea está todo increíblemente ordenado dijo Arturo no lo puedo creer pero de repente Arturo dijo ay voy a ver aquí me está faltando algo dijo Arturo me falta mi pelotita roja no la veo y empezó Arturo a buscar entre toda su habitación que ya estaba bien compuesta empezó a buscar a ver si por ahí estaba su pelotita roja pero no la encontró luego también se percató que una de sus playeras una de las que menos utilizaba que era una playera roja tampoco se encontraba en su habitación y se le hizo raro y entonces Arturo pensó cierta teoría y dijo a mí se me hace que Mimo agarró mis cosas porque no para qué las va a agarrar mi papá también para qué las va a agarrar a mí se me hace que Mimo es el que las está agarrando porque es el único nuevo aquí en la casa es el único que podría estar agarrando mis cosas entonces Arturo ideó un plan un plan en el que dijo con este plan con este plan voy a averiguar si Mimo me está agarrando mis objetos así que comenzó a espiar a Mimo comenzó a ver si Mimo agarraba otras cosas muy bien vamos a ver de nuevo este mi celular déjenme voy a hacer una reconexión voy a volverme a reconectar a mi celular ahí va la reconexión a la reconexión estoy volviendo a tratarme de reconectar para que sigamos avanzando nuestro proyecto y lo terminemos otra vez no me está dejando voy a reiniciar mi equipo de nuevo y ahorita continúo con esto bueno pero les voy platicando no solamente tenemos en scratch los bloques que son de movimiento también tenemos los bloques de apariencia que tienen un color morado y también tenemos los bloques de sonido que tienen un color verde y tenemos los bloques de control no te preocupes ahorita por entender que es lo que hacen solo debes de saber que hay muchos más bloques y estos tienen un color naranja y por último tenemos los bloques de finalización un bloque de finalización sirve para terminar un programa que es lo que vamos a hacer ahora nada más que me deje conectarme a la aplicación es lo que quiero mostrarte un bloque de finalización que ya lo aplicamos en clases pasadas así que no debe ser tan extraño ok ahí voy de nuevo le inicié mi equipo así que debería de conectar ahora sí ok ahí ya me duplico la pantalla ok y me voy a pasar a scratch aquí está ya scratch ya me está abriendo muy bien y aquí está nuestro proyecto el que estamos realizando voy a abrirlo ya tenemos aquí construido nuestro personaje ahora le vamos a poner un bloque para terminar el programa que hicimos de Arturo aquí tenemos nuestro Arturo yo voy a presionar el bloque de color rojo te invito a que también toques el bloque de color rojo y te traigas este que aplicamos la clase pasada que sirve para que se repita el programa indefinidamente ahora si aprietas la bandera verde mira lo que sucede wow ahí tenemos a Arturo caminando en la habitación genial pero que te parecería si creáramos tú y yo un mimo nuestro robot desgraciadamente scratch jr. no tiene un robot construido así que tendremos que construirlo nosotros mismos vamos a presionar ahora el símbolo de más para que se cree un nuevo personaje pero en vez de seleccionar alguno de los personajes que están aquí abajo fíjate como arriba está este cuadro en blanco toca el cuadro en blanco ok para crear un personaje en blanco ok permítame ok y después de eso presiona el pincel el pincel es para dibujarlo ya lo tenemos aquí un personaje en blanco que vamos a pintar ahora bien fácil lo vamos a hacer fíjate que aquí está este este va a crear unas líneas con el pincel vamos a utilizar un tamaño de línea grande por eso seleccioné el de aquí abajo ahora de qué color quieres tu robot del color que toques que esté aquí abajo de ese color va a ser tu robot yo he seleccionado el color azul entonces ya nada más lo único que tengo que hacer es dibujar mi robot como puedes ver ahí va mi robot no te tiene que quedar súper perfecto tu robot no te preocupes si te equivocas está la este hacia atrás la flecha hacia atrás ok 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 bueno a ver déjeme voy a cambiar el tamaño de la punta porque me está dando la ahí voy ok suponer que este sea mi robot que este sea mi robot entonces voy a darle palomita ya tengo mi dibujo ahí ok no te preocupes por cómo te queda ahora vamos a darle movimiento también a nuestro mismo robot vamos a seleccionar este bloque amarillo y le vamos a poner también la bandera verde te acuerdas la usamos hace rato y vámonos al bloque azul que es el bloque de movimiento ok y vamos a hacerle parecido a lo que hicimos con Arturo vamos a ponerle que camine a la derecha ok uno dos y tres pasos a la derecha es lo que va a caminar después lo que va a hacer mismo es que va a bajar y luego va a regresar uno tiene que regresar uno dos y tres ok y vamos a hacer que suba muy bien ya ahora solo nos falta el bloque que le vamos a poner para que se repita esto lo ponemos y presionamos la bandera verde y aquí los tenemos a los dos caminando ya en la habitación ok vamos a continuar con nuestra historia y resulta que que crees que Mimo si estaba agarrando cosas de la casa Arturo lo lo vio lo vio guardando uno de sus juguetes fue Arturo con sus papás dijo papá mamá y Mimo se está guardando mis juguetes y mis cosas sus papás así ah como crees hijo no o sea Mimo como va a estar haciendo eso Mimo si papá se está guardando mis cosas Mimo si las está si las está yo creo que robando pero para que querían un robot cosas si no las necesita su esposa le dijo a su a papá mamá le dijo a papá le dijo no será que Mimo tenga algo malo de programación Arturo dijo si 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 eso a decir bueno pero habrá que ver si sea cierto que está guardando las cosas entonces Arturo comenzó a seguir a Mimo en todo lo que hacía en la casa y tratar de tomar un video o fotografía para que viera si realmente se estaba llevando las cosas por eso se consiguió la cámara fotográfica de la casa para tomarle esa foto y eso hizo le tomó varias fotos entonces Mimo le dijo por qué toma las fotos y luego le dijo Arturo es que ya descubrí que tú te estás llevando mis cosas así es yo me estoy llevando algunas de las cosas mira por cierto te regreso tu pelota y tu playera roja ya ves si las tenías Mimo pero por qué te llevas mis cosas le dijo mira lo que pasa es que me he dado cuenta que hay muchas cosas que como que las dejas ahí tiradas en el piso entonces yo pensé seguramente él no le está interesando esos juguetes y entonces las cosas que veía que no te interesaban a ti se las estaba dando a otros niños que si se disfrutaban de ellas que cosa Mimo pero si me interesan entonces por qué las tenías tú en el tiempo tiradas ok bueno entonces fue cuando se dio cuenta Arturo que tenía que valorar sus juguetes que no los tenía que estar nada más dejando ahí tirados por días o abandonados en el patio sabe dónde más así es como Arturo y Mimo lograron ser grandes amigos y Arturo comprendió que tenía que dar de valor a todas las cosas que él poseía su ropa sus zapatos sus colores sus juguetes etc y colorín colorado nuestra historia ha terminado nos vemos en la siguiente clase de habilidades tecnológicas espero que hayan disfrutado este tiempo como yo lo hice con ustedes hasta pronto